¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón. En esta oportunidad te quiero compartir algo importante que ha estado sucediendo con algunos beneficiarios del bono Yanapay. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, días atrás, al momento de consultar si nos correspondía este bono de trescientos cincuenta o de setecientos soles, a algunas personas les salía el mensaje de que por tener menores de edad a su cargo, recibieran un subsidio adicional de trescientos cincuenta soles, como podemos estar viendo acá en pantalla, ¿De acuerdo? En esta oportunidad a la persona le correspondió el bono de trescientos cincuenta, pero por tener menores de edad a su cargo, le corresponderá trescientos cincuenta de manera adicional, en total setecientos soles. Muy bien, y ya lo que sigue va a depender del medio de pago en el que tú vas a cobrar este bono. Si es por billetería digital, como es en este caso, por depósito en cuenta, por carritos pagadores, o ir de manera presencial a las ventanillas del Banco de la Nación. Muy bien, pero ¿Qué sucede? Estas mismas personas que hace algunos días atrás le correspondía cobrar setecientos soles, al momento de ahora verificar si les corresponde el bono para verificar su fecha de cobro, le sale que sí son beneficiarios, pero ya no le sale ese mensaje del subsidio adicional de trescientos cincuenta soles. Mágicamente desapareció el mensaje que les correspondía en primera instancia. ¿Y qué sucede? Bueno, están indicando que la página está teniendo problemas al momento de entregar este subsidio adicional a las personas que realmente salieron beneficiarios por tener hijos menores de edad a su cargo. Lo que yo te recomiendo a continuación es que llames a la línea ciento uno y les comentes este caso. Yo intenté comunicarme, pero me pidieron el número de DNI, pero como todos sabemos, yo no he tenido este problema, así que no les puedo entregar mi DNI, y además, mi bono lo he sorteado. Y también ningún familiar mío ha tenido este problema para poder comentarles a ciencia cierta qué podría realizar. Pero si a ti tienes ese problema, efectivamente, te ha tocado el bono de trescientos cincuenta de manera adicional, pero ahora ya no lo tienes, llama a la línea ciento uno, te van a pedir el DNI, obviamente, de la persona que tiene este problema, para verificar que efectivamente, mágicamente se borró este mensaje del bono adicional de trescientos cincuenta. Es, esto es lo que yo te recomiendo, porque si a pesar de llamar, te indican de que ha habido un problema y se va a seguir actualizando, y ves que el problema sigue, lamentablemente, podemos tomarlo como que te han quitado este subsidio adicional de trescientos cincuenta. Este es uno de los motivos para que todos puedan ver de que el bono Yanapay es un bono demasiado improvisado, y no ha tenido una buena gestión al momento de implementarse. Y uno de los problemas, estamos viendo el ejemplo de acá, que a algunos les tocaba un subsidio adicional, pero al momento de volver a verificar, ese mensaje desapareció, y ya no te corresponde setecientos, sino trescientos cincuenta. Muy bien, espero que por favor llames a la línea ciento uno, le comentes tu caso, y si en los siguientes días ves que este problema sigue, lamentablemente podemos deducir de que te han quitado este subsidio adicional, ¿Por qué? No sabemos, pero ya a primera instancia podemos ver de que es una mala gestión de esta implementación del bono Yanapay. Bueno, espero que te haya servido esta pequeña información, de igual manera te recomiendo que llames para que les comentes tu caso. Sin más, cualquier otra actualización, nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. 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 ¡Gracias!